¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Lucas, soy integrante del Grupo Trilogía y lo que quiero es invitar a toda la gente, a todas las personas para que nos estén ayudando, para que nos estén haciendo el aguante y para que no te pierdas esta gran noche de nominación en el Gran Teatro Metro de Uruguay Ya que nuestra banda fue nominada como mejor banda extranjera del rock cristiano Queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo ayudando en Facebook que nos estuvo dando su mensaje de aliento y a todos los organizadores y a toda la gente de Sion Aguas que nos está dando esta gran oportunidad de llevar la Palabra de Dios Gracias a todos, les queremos mucho Un fuerte abrazo, Trilogía